Son varios los opinólogos que han entregado su criterio respecto a lo que pasa en el juicio político con Gabriela Sommerfeld y también con respecto a esto que nos llamó mucho la atención, que no es otra cosa sino la invasión a México. Todos coinciden con que eso fue una cuestión flagrante, que no tiene en ningún momento asidero legal. Sin embargo, la señora Gabriela Sommerfeld ha alegado todo lo contrario en sus afirmaciones de alegato y de defensa dentro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Pero bueno, vamos a mirar lo que dicen los juristas y lo que dice la señora Gabriela Sommerfeld. Es decir, doctor, a su criterio, en este momento no se está dando la protección que los migrantes requieren cuando pasan por México. Efectivamente, ha habido una desprotección después de los sucesos del 5 de abril, más aún cuando se anunció el cierre oficial de los consulados de la Ciudad de México y Monterrey. Muchas gracias, no tengo más preguntas, señora. Es la responsabilidad de la ministra de Naciones Exteriores en hechos contrarios al derecho y que han constituido una afrenta a la dignidad nacional y una afrenta a la tradición de la política exterior ecuatoriana y una afrenta al derecho internacional como tal. El asalto a la Embajada de México, como se ha dicho tantas veces, es realmente un acto de barbarie que no tiene precedentes en el derecho internacional. Algo como lo ha acontecido en la Embajada de México es realmente digno de condena. Y así ha sido condenado, ha sido condenada por toda la comunidad internacional. En la Organización de Estados Americanos recibió la más enérgica condena. ¿Conoce usted la responsabilidad que tiene la canciller de acuerdo a la Ley de Servicio Exterior respecto a su responsabilidad sobre política pública en este estado? No. ¿Usted sabe sobre las obligaciones que tiene la cancillería respecto a los temas de defensa nacional en el caso de conflicto con Rusia y otros países por la donación de armamento? No. Si como empresario le pareciera adecuado a usted invertir en un lugar donde cualquier momento el estado pueda meterse a su empresa y hacer lo que desee. ¿Es beneficioso para el país que se suspendan vuelos comerciales, ejemplo, Aeroméxico como consecuencia de un conflicto diplomático? ¿Qué tiene que ver eso? Responde. Me absteco. Gracias, señora presidenta. Hoy realmente he escuchado una argumentación absurda y lo digo con mucho respeto. La que debe responder ante el pueblo ecuatoriano es la señora ministra Gabriela Somerfield, no la cancillería como institución. Y aquí quiero poner un énfasis, señores asambleístas. Yo he presentado un juicio político particular a la señora ministra Gabriela Somerfield en esta comisión, más no a la cancillería, en donde yo respeto a los señores diplomáticos de carrera, porque bajo su dirección, señora ministra, estas cosas están pasando. Es que obviamente esto trae una consecuencia y una consecuencia grave. La gente nos mira como invasores y las embajadas de los otros países están a la expectativa de lo que pueda suceder. Porque a pesar de todos los justificativos, decía el mismo Almagro, nada justifica que se haya invadido una embajada. Nada. ¿Saben qué es nada? Que aunque haya estado el boom, 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 cualquiera, no se justifica que hayan invadido la embajada. Responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores y en consecuencia, uno, proclama la independencia e igualdad jurídica de los estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, la integración y la solidaridad. Vuelvo a leer la parte que es importante para saber cuándo damos prioridad a las cosas. Debemos responder a los intereses del pueblo ecuatoriano. Primero, debemos proclamar la independencia e igualdad jurídica de los estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, la integración y la solidaridad. Propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos. Tres, condena la injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar. Nueve, reconoce al derecho internacional como norma de conducta y demanda la democratización de los organismos internacionales y la equitativa participación de los estados al interior de estos. Concretamente, la asambleísta me impute el incumplimiento de los numerales 2 y 9 del artículo 416 de la Constitución de la República del Ecuador. Como he mencionado y reitero, mis actuaciones como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana siempre promovieron el respeto entre los países, las formas propias de las relaciones internacionales buscando un entendimiento e interlocución pacífica y de buena fe con los Estados Unidos mexicanos. Asimismo, mis actuaciones dan cuenta del cumplimiento estricto de mi primera obligación contenida en el inciso primero del artículo 416, esto es responder a los intereses del pueblo ecuatoriano. Aquí primero está el Ecuador, aquí primero está el ecuatoriano, los ecuatorianos y estas instituciones como la Asamblea Nacional, incluida su Comisión de Fiscalización, debe defender primero los intereses del Ecuador antes que los de un tercer país. En mi modesto entendimiento, responder a los intereses del pueblo ecuatoriano no puede ser el promover y o celebrar sanciones en contra del Ecuador. Nunca, jamás. En contraste a la buena fe con la que venía actuando este Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, desde el 17 de diciembre del 2023, la Embajada de los Estados Unidos mexicanos recibió como huésped, nuevamente huésped, a un ciudadano ecuatoriano condenado por delitos de asociación ilícita y cohecho, que a dicha fecha se encontraba en libertad, producto de una medida cautelar otorgada por un juez de Santo Domingo, que se declaró culpable y ha sido sentenciado en el caso Metástasis. Sin embargo, el señor Glass tenía la obligación de presentarse regularmente ante las autoridades competentes y expresamente estaba prohibido de abandonar el territorio ecuatoriano. Pero esa es su defensa. Vamos a ver qué pasa dentro del proceso de juicio político. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Suscríbase ahora a Hechos Ecuador, un canal para la gente que busca información.